Mi plan es quedarme a tu lado y ganarle al tiempo Subirnos a un sueño que llegue hasta el cielo Mi plan es seguirte los pasos como a una quimera Mirarte como quien ve el mar por vez primera Mi plan es mudarme contigo a otro planeta Donde para tan solo nombrarte y hay que ser poeta Mi plan es ser más que tu abrigo en la noche fría Mi plan es ser hoy y por siempre el amor de tu vida Mi plan para algunos quizás te he pasado de moda Que esto es cosa de antes y no de los tiempos y ahora Mi plan es quedarme aunque tenga todo el mundo en contra Y escuchar el milagro de cuando tu boca me nombra Porque yo solo quiero caminar contigo Besarte hasta el delirio Tú tienes la receta La fórmula perfecta Para poner en vilo mis sentidos Para encontrarme cuando estoy perdido Quédate aquí a mi vela Amo la vida entera Mi plan es ser más que tu abrigo en la noche fría Mi plan para algunos quizás te he pasado de moda Que esto es cosa de antes y no de los tiempos y ahora Mi plan es quedarme aunque tenga todo el mundo en contra Y escuchar el milagro de cuando tu boca me nombra Porque yo solo quiero caminar contigo Besarte hasta el delirio Tú tienes la receta La fórmula perfecta Para poner en vilo mis sentidos Para encontrarme cuando estoy perdido Quédate aquí a mi vela Amo la vida entera Amo la vida entera